La convocatoria e incorporación de investigadores busca incrementar el capital humano para ciencia, tecnología e innovación, mediante el financiamiento para la incorporación de investigadores con grado de doctor y el desarrollo de un proyecto de investigación. Podrán participar universidades que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU, institutos o centros de investigación de régimen público o privado y empresas. El monto máximo de financiamiento es de 3.400.000 soles aproximadamente, de acuerdo al número de investigadores a incorporar. Recuerda que la postulación se realizará en la página web del Fondesit, www.fondesit.gov.p. Una vez ahí, ubica la convocatoria e incorporación de investigadores. Revisa las bases y documentos necesarios para poder postular. Inicia tu postulación dándole clic al botón Postula aquí. Recuerda que para postular deberás estar registrado en el CTI VITAE antes DINA. Inicia la sesión en la plataforma con tu nombre usuario y password. Lee las indicaciones para enviar tu solicitud correctamente. Para continuar, darle clic en la casilla Confirmación. Después pasarás a las pestañas que debes completar. Carga los documentos y formatos adjuntos en formato PDF. Llena correctamente la información en la sección antes de continuar con el llenado de la siguiente. No olvides registrar tus avances con el botón Guardar. Si tienes dudas sobre las bases de la convocatoria, escríbenos a convocatorias arroba fondesit.gov.pe. Y si tienes dudas sobre la plataforma de postulación, escríbenos a mensadeayuda arroba concitec.gov.pe. Recuerda que esta convocatoria cuenta con tres fechas de corte. El primero se realizará el 29 de mayo. El segundo, el 24 de julio. Y el último, el 11 de septiembre. Para todos los cortes, la hora de cierre será las 13 horas, hora local. Aproveche esta gran oportunidad de generar impacto en la creación, fortalecimiento, consolidación de líneas de investigación en entidades peruanas. El Perú primero.